Por favor, por favor, que todo sea en paz, que sean cargadas como esta, que a mí me encanta, me encanta el verdureo sano de Boca y River, me crecí con eso, odio no ver a la 2 en el Monumental, no me gusta, no me gusta, yo amaba ir a la Boca, caminar por Iberrucea, subir con los visitantes y subirme a la segunda bandeja o a la tercera, lo que nos toque cuando íbamos de visitante. Ojalá tengamos una gran fiesta en paz y mañana toca la banda en el Monumental y con una gran... No, bueno, bueno, no, 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 no. Chao, lo dejamos en compañía de Jorge Rial y que gane River, carajo. Chao, chao. Chao. Chao, chao. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía de este viernes 23 de noviembre. ¿Cómo te va Sergio Suárez? Hola Noelia, bienvenidos a todos, un gusto saludarlos, recibirlos, viernes, ya estamos a minutos ya del fin de semana para quienes tienen la posibilidad de descansar y realizar distintos tipos de actividades esperándolos ansiosos. Mucha información, hoy viernes lo que está sucediendo en esta media jornada, así que ha bajado un poquito la temperatura con respecto a ayer, tenemos 21.3, está lindo, está agradable. Y vamos a nosotros cumplir con la misión que tenemos para con ustedes, que es brindarles las noticias. Resumimos los temas importantes en estos títulos. Le contamos esta hora los temas importantes del 7 en el mediodía. Fiscal, investiga el plagio. El fiscal Santiago Garay tiene a su cargo la causa por la copia del diseño de la imagen de la fiesta de la vendimia 2019, después de la denuncia que hizo la Secretaría de Cultura. Además, podrían acusar a los diseñadores por fraude al Estado. Ayer los tres diseñadores pidieron disculpas por lo sucedido. Contrabando de joyas. En una sucesión de tres operativos, Gendarmería secuestró alhajas valuadas en más de 1.300.000 pesos. Fue cuando ciudadanos chilenos pretendieron ingresar con piezas de oro y plata ocultos en vehículos particulares y colectivos que entraron por el túnel Cristo Redentor. También te contamos en este mediodía el peso de la inflación. Con un aumento del 7,5% de la canasta básica alimentaria en octubre, los hogares más necesitados ven cada vez más difícil satisfacer las necesidades cotidianas. En esta edición te mostramos cómo trabajan los comedores comunitarios para enfrentar la suba de precios de alimentos, qué pasa con la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. En un ratito, móvil en vivo con Marcela Navarro. Buscan una baja en los combustibles. El gobierno nacional inició gestiones con las petroleras para convencerlas de una baja del 10% en el precio de las naftas y también el gasoil. El argumento es que el precio internacional del petróleo disminuyó y el dólar se estabilizó en 35 pesos. En lo que va del año, estos productos subieron casi 70%. Además, es lo que pide la gente, lo que piden ustedes y nosotros, que bajen el precio de las naftas. Pasaron 5 minutos de las 13. Ustedes saben que estamos en la antesala de un fin de semana, un sábado. Para el infarto. Tremendo. River, boca a boca, River, te lo cuenta Titito. Hola, Gonzalo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, Noe? ¿Cómo está Sergio? ¿Cómo anda? Buenas tardes para todos. Un día, 3 horas y 55 minutos faltan para que comience el partido de la historia, el partido del siglo, el superpartido. Llámelo como usted quiera. La final única, la final soñada, la final que todo el fútbol argentino alguna vez imaginó entre River y Boca por el título más importante que tiene Sudamérica, que es la Copa Libertadores de América. Ayer Boca explotó la bombonera, la bombonera fue clausurada, después vamos a hablar de todo lo que sucedió en la tarde de ayer, que fue impresionante récord mundial lo que hizo Boca. Y River juega el misterio. Gallardo en silencio estampa, como diría el Coco Basile. Falta muy poco y los nervios están de punta, los corazones tienen que aguantar. Gracias, Titito. Bueno, arrancamos con uno de los temas centrales aquí en el mediodía, está relacionado con el precio de los combustibles, lo que quiere el gobierno nacional, le pide a las petroleras que bajen un 10%. Y es algo que se está llevando adelante a través de una negociación que algunos dicen o califican como discreta pero tenaz con las petroleras. En el Poder Ejecutivo comenzó una negociación discreta, tenaz como lo cuenta Noelia, con las principales empresas del país. El objetivo es simple, lograr un descenso del 10% en el precio de los combustibles, al menos en los premium. En este mes, mes de diciembre que se viene ahora, en lo que va del año, las naftas de mayor octanaje subieron un 68%. En las estaciones de YPF de Buenos Aires, por ejemplo, el litro de ese producto está en 44,01 pesos por litro, un importe que es superior en el conurbano y también en el interior. Desde el Poder Ejecutivo sostienen que han tolerado la suba de la cotización del petróleo internacional, que llegó hasta los 85 dólares a comienzos de octubre, pero que esto cambió el escenario y el crudo está en descenso en la zona a los 62 dólares por barril, en el caso del Brent, que es la variedad que se considera en el país. ¿Qué dicen en el Poder Ejecutivo? El gobierno de Mauricio Macri. Van a plantear estos argumentos a las autoridades de YPF, pero también lo van a llevar a Action y Shell, los otros principales jugadores de este mercado. De todas formas, la convicción oficial es que YPF tiene un liderazgo de mercado tan significativo que arrastra al resto de las petroleras. En las pet, o desde las petroleras, aún no han hecho comentarios sobre esta postura que les va a plantear el Poder Ejecutivo, pero sí admiten que la paridad de exportación está cerca o alcanzada con los actuales niveles de precios en las Nastas Super, por ejemplo, y no obstante, observan que no recompusieron los ingresos al ritmo de la devaluación. De todas maneras, sí, es muy difícil para los consumidores afrontar estos precios. El dólar llegó a 43, la Nasta subió, el dólar bajó a 36, 37 y los combustibles se mantienen. Estamos con José Escoda, quien es titular del sindicato que nuclea a todos los estacioneros de la provincia de Mendoza. Escoda, Sergio Suárez con Noelia Nieto, los saludan aquí en el Mediodía del 7. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos, José. ¿Qué opinión le merece esto que estamos comentando acerca de que el gobierno está llevando adelante una conversación, una negociación con las petroleras? Mire, yo sinceramente, digamos, me da mucha rabia, sinceramente, porque yo también soy un usuario más, como todo el mundo, y esto que en su momento dijeron, que por el dólar, que por el precio del crudo a nivel internacional, tuvimos todas estas subas que tuvimos, que hoy, ¿no es cierto?, ha bajado el dólar, ha bajado el precio del petróleo a nivel internacional, y no baja el precio de los combustibles, sinceramente, uno se siente, digamos, tan indefenso, porque esto, el gobierno no tendría que andar buscando, ¿no es cierto?, el gobierno nacional, me refiero, ¿no es cierto?, con los combustibles, que esto realmente, el usuario, somos los que estamos perjudicados, y alguien nos tiene que defender, y quién nos tiene que defender, el Estado Nacional. José, el salario de los trabajadores estacioneros, ¿subió al ritmo del dólar, subió al ritmo de la inflación, o no? Ni al ritmo del dólar, ni al ritmo de la inflación. Nosotros estamos todavía, ¿no es cierto?, discutiendo la paritaria del 2018, hoy apareció este decreto, ¿no es cierto?, del gobierno nacional, hablando de un bono, ¿no es cierto?, de 5.000 pesos pagados en dos veces, bueno, la semana que viene nos empezamos a juntar con las cámaras empresarias, pero primero a terminar, ¿no es cierto?, lo que es la paritaria del 2018. Y luego, si el bono, así como dice el gobierno, es obligatorio, bueno, deberán pagarlo las empresas, ¿no es cierto?, sin necesidad que el sindicato tenga que negociar ningún pago. ¿Las naftas en la Argentina, están caras, están baratas respecto al mercado internacional? Mire, Sergio, si realmente uno, cuando escuchaba, ¿no es cierto?, por el paso del ministerio, ¿no es cierto?, del ministro Aralgúrez, diciendo que para que esto, digamos, hubiera inversiones, había que llevar los combustibles a los valores internacionales, bueno, todo eso, digamos, el usuario lo, digamos, lo terminamos aceptando porque no teníamos otra. Ahora, el escenario es muy distinto y los combustibles siguen el mismo precio, entonces no entendemos cómo es la situación. Claro, ¿deberá bajar una orden el presidente Macri a las petroleras a través de los ministros para que esto sea efectivo? Yo creo que el Estado Nacional tiene que, ¿no es cierto?, salir en defensa de los argentinos, en defensa de los usuarios de los combustibles, ¿no es cierto?, a exigir que realmente cumplan como es la mecanismo de este mercado. Perfecto, se entiende, se entiende y es fundamental lo que haga el gobierno porque es lo que venimos pidiendo todos. José, usted lo dijo cuando arrancamos la entrevista, usted como jefe de los estacioneros, del sindicato, lo que ven en las estaciones de servicio, lo que dice la gente, lo que dice mi vecino, lo que dice el verdulero de la esquina, que baje el precio de los combustibles, que bajen el flete, habrá que ver si esto se puede dar en los próximos días de diciembre o ya en el 2019. Por eso le digo, esto es una cadena, si el combustible, digamos, en este momento ya no hay ninguna excusa para no decir no bajarlo porque si el precio de prueba ha bajado, el dólar ha bajado, tiene que bajar el combustible. Por lo tanto, la logística también que tiene que ver con el transporte, las mercaderías, todo eso también deberá bajar la logística y bueno, supuestamente también deberán bajar, ¿no es cierto?, los artículos que tan necesario es, ¿no es cierto?, de la canasta familiar. Muy bien, le agradecemos esta comunicación acá con Noelia en el mediodía, gracias y si llega a tener alguna novedad, quedamos en línea abierta por cualquier noticia de último momento. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias. Sé que todo el mundo está con los ojos puestos en el River Boca de mañana, pero hoy hay actividad en el Federal A, se pone en marcha la fecha número 15 en la zona 3, donde juegan los dos punteros. El Deportivo Maipú va a recibir a estudiantes de Río Cuarto desde las 21.30. El equipo de Carlitos Esperduti pondrá en juego la punta ante el equipo cordobés, con Basave en el arco, Smith, Vilariño, Basterre, Che, Vizaguirre, Sergio Sánchez, Nicolmedo, Daer, Figueredo, Aguirre, La Duda, Beliés y Gabriel Férez Tarifa, mientras que Heracán Las Heras, también a las 21.30, va a visitar a Desamparados en San Juan, el equipo de Alejandro Abaurre, el otro puntero de la zona 3 de este torneo Federal A, con Gómez en el arco, Vallesta, Yura, Maritali Garay, Dolchi, Fernando Cámara, El Chimi Navarro, Ivana Agudiak, e Ibojón, los 11 de Abaurre. Recordemos que Huracán y Maipú son los punteros con 21 unidades y que habrá fecha el miércoles también. A las 21 horas, Maipú visitará a San Lorenzo de Catamarca, mientras que Huracán Las Heras quedará libre. Va en la fecha número 16, a mantener la punta los equipos mendocinos, cada vez falta menos para terminar esta primera fase de este torneo tan difícil. Esta noche, 21 a 30, voy al cruzado, voy al globo. Buena suerte para los equipos mendocinos. 13, 13 minutos, 21, 3, la temperatura a esta hora. Compartimos más información antes de irnos a la pausa, seguramente ustedes la pueden cotejar en ciudaddemendoza.gov.ar. Compartimos la Feria de la Música, hoy 23, 24 y 25 de noviembre, me refiero viernes, sábado y domingo, entrada gratis, 17 a 24, la propuesta de Mendoza Ciudad. Bueno, la nave cultural, muy linda propuesta para poder disfrutar todo el fin de semana. Bueno, ya te adelantamos todo lo que va a pasar, las distintas actividades, prendete esta propuesta realmente interesante de la MUNI de la Ciudad de Mendoza. Vamos a establecer una pausa, la primera. Ya venimos aquí en el mediodía en un ratito con más noticias. ¡Cuidado! Voy pagándolo ¡Cuidado! Amor de mi vida ¡Cuidado! Voy pagándolo Como cae el sol en la cara Esparrama surdón singular Una ducha caliente sin agua Ella te besa y te promete más Despertar con la policía guardiando la entrada Manda cartas, documento Como ayer cantaste amor Ella dio vuelta a lo que decía Rota el parcho girando el tambor Fin de semana Carrefour Del viernes al domingo Aprovechar nuestros supermercados 12 cuotas sin interés en todo electro Además 30% de descuento en colchones y 70% de descuento en la segunda unidad de cotillón de navidad Este fin de semana venía Carrefour Yo no tengo miedo de mojarme el pelo El cloro no me preocupa porque uso Pantene Edición de Verano Pantene Su fórmula provitaminas penetra y retiene la hidratación dejando tu pelo más fuerte Y con mi pelo Pantene no hay nada que me detenga Edición de Verano Pantene Porque fuerza es belleza Noticias en 30 segundos Educación técnica El gobierno de Mendoza trabaja en el diseño curricular del profesorado de educación secundaria de la modalidad técnico profesional Es para técnicos y técnicas que se encuentren cumpliendo funciones como docentes de los distintos niveles La provincia en tu barrio Los gobiernos provincial y nacional continúan llevando a todo el territorio el programa La provincia en tu barrio Podés seguir el cronograma en la web www.prensa.mendoza.gov.ar ¿Usás placas de descanso? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud? Las tabletas limpiadoras Corega Taps cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos Yo recomiendo Corega Taps Es práctico y funciona Carnes el gringo Vas a encontrar los mejores cortes para tu hogar Oferta Asado surtido 99 pesos con 99 Te esperamos en San Miguel 1808 de las Heras Playa de estacionamiento exclusiva para clientes Carnes el gringo Solo calidad Luciano Pereira La vida al viento 2018 Celebrando 20 años con vos 15 de diciembre Arena Maipú Anticipadas a la venta en Arena Maipú Tarjeta Nevada y tu entrada producen Luján Luján y 300 Gracias a todos por participar Todos unidos bajo la misma consigna Vivir el fútbol en paz Gana Argentina Gana el fútbol Ganamos todos Es una iniciativa de Grupo América Si sos egresada o tenés una fiesta vení a conocer las nuevas telas que tenemos para tu vestido Tool bordado encajes bordados sedas telas estampadas toda la última tendencia además te recomendamos modista Crisa Telas tu moda tu estilo Aprovechá en noviembre Owlet de bicicletas aparatos de gimnasia indumentaria repuestos y accesorios descuentos hasta 50% 12-18 cuotas sin interés Bicicletas Evolution Godoy Cruz y Costanera Guaymallén Optica Latino presenta el nuevo cristal Full Block con tres tipos de filtros filtro ultravioleta filtro antirreflejo y filtro para la luz azul de las pantallas totalmente sin cargo con la compra del armazón y en el armazón 50% de descuento Recibimos tu obra social tarjetas 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés Optica Latino La Valle 45 Ciudad de Mendoza y en San Martín Albuera y Noves Carnes La Santina Asado de primera de novisito Punta de espalda Asado carnicero Tapa de asado Tapa de paleta Lomo en tira Costilla 139 pesos con 99 Calidad garantizado Le devolvemos el doble de su dinero Calle Comenzoro Casi Esquina Sarmiento Guaymallez Calidad superior Siempre En la tómbola combinada ya ganó tu amigo un compañero y también tu tío el obrero El próximo seguro sos vos Hay más de un millón seiscientos mil pesos en premios Seguinos en vivo este domingo a las 19 por la pantalla del 7 Tómbola combinada la alegría de ganar Tómbola combinada Tómbola combinada investigación tras lo sucedido en las últimas horas en el departamento Santa Rosa, ayer cerca de las 13.30. Claro, ayer cuando cerrábamos esta edición del noticiero, te dábamos el anticipo. Una policía y su pareja fueron hallados sin vida en la casa del joven en Santa Rosa. El hecho fue descubierto cerca de las 13.30 en un domicilio ubicado en la esquina de Alejo Mallea y 29 de octubre. En el lugar funciona un minimarket y en el interior del mismo se encontraban sin vida Jimena Rosales, de 25 años, quien se desempeñaba en la policía vial y Ángel Julio Lanís, de 28 años, aspirante a cadete en el Instituto de Seguridad Pública. Vamos a escuchar lo que dice el comisario, Osvaldo Aguilera. Un llamado al 911 que en la casa está en cuestión, había dos personas desfanecidas. Se constituyó el lugar personal policial de la comisaría 21 y pidieron apoyo al médico de guardia del hospital local. Y al llegar al lugar el médico contacta dos personas fallecidas, un masculino y un femenino. ¿Tenían ambos disparos? ¿Cómo estaban? Sí, la muerte por disparos de armas de fuego. ¿Quién encontró los primeros en llegar? ¿Familiares? No, un albañil. Un albañil que estaba arreglando justo esa parte que está la pared que da la vereda. Él fue el que dio aviso. ¿Escuchó los disparos y llamó a la policía? Ajá. ¿Presentaban a otro signo de violencia o solamente los disparos? No, disparos de armas de fuego nada más. ¿Se tiene información acerca de si la chica vivía acá o no? No, eran novios. ¿Quién habitaba en esa casa? El señor. ¿Puede decirnos las edades? 28 el varón y 25 la señora. ¿Y ambos eran policías? El varón había cursado en el instituto universitario pero no estaba nombrado, no se había recibido. ¿Y la chica llegó en esa moto azul? Sí, esa moto azul. ¿Acá vivía el chico con su familia? Vivía solo. Ajá, tenía un negocio y atrás del negocio tenía su dormitorio. ¿La chica de dónde es? También de Santa Rosa. Pensá que no va a jugar por la fecha 13 Godoy Cruz Antonio Tomba. De todos modos hará fútbol el equipo de Diego Dabue. Mañana bien temprano, bien temprano para no tener ningún problema con los vuelos, para llegar a Montevideo tranquilos, poder ver el partido, relajarse un poco y esperar a su encuentro del próximo domingo a las 6 de la tarde cuando enfrente a Peñarol de Montevideo. Peñarol va a estar festejando su bicampeonato. Le ganó a Nacional de Montevideo la final hace un par de semanas y eligió a Godoy Cruz, al equipo de Diego Dabue, para jugar ese partido, para festejar el campeonato obtenido. Y Dabue va a aprovechar para hacer fútbol y probar a algunos jugadores que generalmente no tienen minutos. Por ejemplo, el arquero Andrés Mering, Iván Ramírez, Diego Sosa, que le ha tocado entrar y lo ha hecho muy bien, pero como titular no ha tenido muchas chances. Siempre que entró jugó bien. Siempre que entró ha jugado bien, Diego Sosa. Ha tenido unos muy buenos partidos. Recordemos ante Aldo Siby, por ejemplo, acá en Mendoza, fue el que inició la jugada del segundo gol de Angelito González. Andrés Mering, Verdugo, Viera, Cardona y Angileri, Andrada. Iván Ramírez, Burgo, Angelito González, El Morro, que tendrá un partido especialísimo porque es hincha fanático de Nacional de Montevideo. Y Diego Sosa serán los titulares. El domingo, 18 horas y 12, el Tomba jugará ante Peñarol de Montevideo. ¿Motivo? El festejo del campeonato del equipo uruguayo. Gracias, Gonzalo. Hablamos de la ley de alquileres. Ustedes saben que se está tratando en el Congreso Nacional y hay autoridades aquí en Mendoza, por ejemplo, del Colegio de Arquitectos, también la gente de la Cámara Inmobiliaria, que están en contra de esta propuesta. Vamos a escuchar distintos testimonios con respecto a lo que ha pasado en las últimas horas, porque las autoridades, por ejemplo, del Colegio de Arquitectos, los agrimensores también han opinado, el Colegio Notarial, corredores públicos, por supuesto, inmobiliarios, se han expresado contra la ley de alquileres aquí en la provincia de Mendoza. Vamos a escuchar a Miguel Astorga y Enrique Abati hablando de este tema. Cuando una norma quiere beneficiar mucho a una sola parte en detrimento de la otra, la parte perjudicada va a tener la posibilidad de dos cosas, o pasarlo a costo o retirar desde el mercado locativo el inmueble. Cuando retira el mercado locativo el inmueble, lo poco que quede va a ser caro. En definitiva, lo va a terminar pagando el inquilino. Esto no es bueno. Los puntos más neurálgicos son dos muy importantísimos. Van en contra de la Constitución Nacional, por un lado, y van en contra de la potestad de las provincias de poder regular, en este caso, los honorarios o en este caso de regular el incremento que cada uno puede llevar adelante. Por eso avasalla algo muy importante que es la propiedad privada. El propietario es dueño de decidir a quién, cómo y por qué, y de qué manera va a alquilar su propiedad. No es bueno que alguien le diga cómo y de qué manera lo va a hacer. No es bueno. Y, por ejemplo, cuando dicen, le vamos intervención a la AFIP para que la AFIP, de alguna manera, diga quién puede y quién no puede regular, quién no puede hacer un juicio a tercero. En este caso sería falta de pago por alquilar del cano mensual. Que yo sepa, hablan de garantías bancarias, garantías de caución, de garantías que, de alguna manera, van a solventar el pago del cano mensual. Y se olviden de dos cosas. La primera, no cubre impuestos y servicios, y no cubre roturas, y no cubre el estado de situación en que el inquilino recibió el inmueble, que lo tiene que restituir en el mismo estado que lo recibió. Punto uno. Punto número dos. Que yo sepa, ninguna entidad financiera, ninguna entidad bancaria lo hace gratuito. ¿Quién lo va a terminar pagando? El que lo solicita. ¿Quién lo solicita? El inquilino. ¿Quién va a terminar pagando? El inquilino. Conclusión es más caro para el inquilino. Esto no es bueno. Realmente esto es muy preocupante porque es un intervencionismo del estado que realmente quienes redactaron este proyecto de ley no conocen la historia. Porque siempre, históricamente, desde el año 1945, cuando se comenzaron a intervenir el mercado de las locaciones, se frenó la inversión en inmuebles destinados a alquilar, o sea, inmuebles de renta. Entonces, esto generó el enorme déficit habitacional que tenemos en este momento y que es crónico. Entonces, realmente quienes más se van a perjudicar no son los propietarios precisamente, son los propios inquilinos. Porque el inversor busca rentabilidad. Hoy tenemos la rentabilidad más baja de la historia en materia inmobiliaria. No más del 2,5% a 3%, cuando históricamente la rentabilidad fue de un 6%, 7% y a veces un 8%. Entonces, realmente el intervencionismo va a retirar la oferta de alquileres. No, 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 no. 2.500 chicos mendocinos están participando de este concurso de ortografía. Lo importante que es para nuestros hijos aprender a escribir correctamente. Está valorado por docentes y por autoridades escolares porque permite a los chicos mejorar con esta práctica. Además, es fundamental la lectura permanente, sacar un ratito del celular a los chicos de la mano y leer muchos más los libros. Bueno, de hecho, con el celular hay toda una discusión respecto de cómo escribís, por ejemplo, en el chat y que esos vicios que tomás chateando, después los trasladas a cualquier momento de la escritura. Pero vamos a escuchar lo que decían las autoridades escolares. Bueno, la verdad que este concurso es una de las cosas que más me gusta del año porque por deformación profesional yo vengo de las letras, que se haga un concurso sobre la ortografía, que se tome la ortografía, que esa cosa que parece tan arcaica, tan de otra época y que cada año vayan participando más chicos de todos los departamentos, el enorme esfuerzo de los docentes para participar, después para trasladarse a Mendoza, para llegar la verdad que está buenísimo y es un concurso en el cual yo trato de venir a las premisiones y participar porque es extraordinario. Es decir, 2.500 chicos preocupados por su ortografía que tiene que ver con el orden, con hacer bien las cosas, con la prolijidad, con que no da lo mismo escribirlo y a veces nos equivocamos, ¿no? Con S o con C, etc. Me parece un buen signo, son signos culturales muy importantes. El concurso provincial de ortografía con los chicos de secundaria, SENSE y CEPJA. Bueno, hemos ya pasado la instancia departamental, estuvimos en los 18 departamentos y esos chicos que salieron ganadores en los departamentos están hoy compitiendo aquí en el provincial. Y la verdad que nos resulta muy difícil determinar quiénes son los premiados porque han venido los chicos muy preparados y, bueno, siguen compitiendo con textos desconocidos. Nosotros les damos palabras y textos previamente, pero ya a esta altura de la competencia necesitamos darles algo desconocido para poder desempatar. Y estamos muy contentos con el desempeño de los chicos, con el entusiasmo. Y esto se lo tengo que agradecer mucho a los docentes que hacen que los chicos vengan y participen. ¿Usted quiere saber del Superclásico? Bueno, va a tener que esperar. Ahora les vamos a hablar del Nacional B porque el domingo hay fechas. Gimnasia quiere revertir la mala imagen que dejó en su derrota 4-1 ante Nueva Chicago y el próximo domingo a las 17.30 va a recibir a Guillermo Brown de Puerto Madryn en el Víctor Antonio Legro Taglie. El equipo de Chau Chabianco que tendrá dos modificaciones. Sí, esas críticas que le hizo a la defensa por la dura derrota en Mataderos se vio reflejada en la formación que va a poner el próximo domingo porque saldrán dos defensores y ambos son los Fernández. Lucas y Gabriel Fernández. Van a entrar Castillo y Estefano Brundo. ¿Cómo va a formar el lobo para intentar revertir esa imagen dejada en Buenos Aires? Con Lugo. No se recuperó Marchori y no lo quieren arriesgar. Tomás Marchori seguirá esperando a terminar de recuperarse de esa contractura, fuerte contractura. Van a darle los 21 días como si hubiese sido un desgarro. Lugo, Castillo, Brundo, Márquez y Aguirre, Bazán, Cortizo, García, Van Dulcién, Matos y el Pato Cucci, los 11 titulares domingo, 17.30, gimnasia, recibe a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Y nos cruzamos de vereda. Nos vamos a la vereda de Independiente, Rivadavia, que hoy se entrenó a puertas cerradas, pero que ayer por la tarde tuvo una muy buena noticia. O no seamos exagerados. Una buena noticia. El plantel, que está haciendo un campañón, que está cuarto en la tabla de posiciones, cobró parte de la deuda que el club mantiene con ellos y de esta manera van a viajar un poco más tranquilos rumbo a Tandil para enfrentar el próximo lunes a las 20.30 a Santa Marina. El equipo de Gabriel Gómez, que como les decía, hoy se entrenó a puertas cerradas, pero pudimos espiar un poquito de la práctica que hicieron en el club Liceo de Rugby. Aracena, Sánchez, Révola, Rodríguez y De Matei, Di Santo, Úbeda, Guerra y Negri, y Asenjo y Castro, los 11 titulares para el próximo lunes. El equipo va a viajar mañana. Una vez finalizado el partido de River y Boca, vía terrestre, rumbo a la ciudad de Tandil, donde ahí esperarán el partido del próximo lunes. Este equipo que le quedan tres partidos en esta primera parte del torneo antes del receso de verano y que quiere terminar lo más arriba posible. Luego vendrá Instituto, después llegará Temperley. Independiente de estos nueve puntos, se quiere quedar con los nueve porque quiere seguir prendido en la lucha por el ascenso a la primera división del fútbol argentino. Bueno, ¿tenemos plaquita? Compartimos actividades y servicios que difunde la Municipalidad de Las Heras y que vos podés cotejar en lasheras.gov.ar. Y te contamos de esta vendimia distrital 2019 de Ufayata hoy viernes 23 de noviembre a partir de las 9 de la noche. Va a ser en el camping municipal de Ufayata. Esto es Ruta 52 sin número. Un saludo para toda la gente de allí de la villa de Ufayata porque esta noche tienen su fiesta máxima, su fiesta y vendimia distrital bueno, para elegir a la nueva representante de esa localidad. 22 grados 5 décimas la temperatura de esta hora. Nueva pausa aquí en el Medellín 7. Ya venimos en algunos minutos con más noticias. En Bea, cuidamos lo tuyo. Este 23 de noviembre asado surtido de oferta al kilogramo 159 pesos 15% de descuento en cerdo y embutidos y combo Farnet Branca botella 750 centímetros cúbicos más cegaseosa Coca-Cola botella 2 litros y medio 249 pesos Bea Aliviar el dolor de la sensibilidad con Sensodine la marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental Noticias en 30 segundos Ahorro de energía Productores y empresas agroindustriales optaron por el crédito que impulsó el gobierno provincial Así, se busca disminuir los costos de consumo eléctrico Garrafa subsidiada Se duplicaron las ventas de garrafa de gas subsidiada Así, surgió del balance elaborado por representantes del gobierno de Mendoza tras los operativos de invierno Carnes en la Santina Asado de primera de no visito Punta de espalda Asado carnicero Tapa de asado Tapa de paleta Lomo en tira Costilla 139 pesos con 99 Calidad garantizado Le devolvemos el doble de su dinero Calle Comenzoro Casi Esquina Sarmiento Guaymallén Calidad superior Por siempre Telequino Esta semana 6 millones de pesos Más un viaje por Argentina y un auto cero kilómetro Y con tu número de cartón 5 motos cero kilómetro Y si esta semana te toca a vos Telequino 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 Qué tarde Nafta ¿Listo? ¿Las llaves? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que perder las llaves del auto Convertir tus puntos en ahorros en combustible Macro Tu banco cerca siempre Con Musimundo disfrutaras ofertas que aceptan visitantes Llegate un split Marshall de 2600 watts a solo 10.999 pesos Sacate la calentura de la primera superfinal y disfrutar de un mejor ambiente Musimundo Parte de tu mundo Cuestión social Este sábado te mostramos una Cuestión social Para ver mejor hay que actuar mejor Este sábado a las 19.15 Cuestión social Nos vemos en el 7 Recuerde del 20 al 26 de noviembre vence el impuesto inmobiliario Si aún no recibió su boleto Puede descargarlo en www.atm.mendoza.gov.ar o llamar al 148 opción 1 para más consultas ATM Administración Tributaria Mendoza Mar del Plata Mar del Plata Irá y Vuelta 10 días 7 noches Hotel Versalles 4 estrellas 7.999 pesos Viajar es posible Punto Viajes La acera 699 La acera 699 Ciudad Teléfono 425 9666 Carnes El Gringo Vas a encontrar los mejores cortes para tu hogar Oferta Oferta Asado Surtido 99 pesos con 99 Te esperamos en San Miguel 1808 de las Heras Playa de estacionamiento exclusiva para clientes Carnes El Gringo Solo Calidad Alto verano en Crisatelas Encontra todas las telas de moda para tus prendas Linos lisos y a rayas Crepes estampados y lisos Gabardinas Fibranas Con Crisa Hacer tu ropa es más fácil Llévate el molde y ahorra un montón Crisatelas Tu moda Tu estilo Se despide de Mendoza Interama Juegos Última semana en Acceso Sur y La Madrid Aprovecha el super pasaporte Pagas una sola vez y te divertís todo el día Diariamente desde las 17 horas Domingo Despedida Ofertas imperdibles en Gama Hogar Pretemporada de heladeras y ventilación con gran variedad de modelos Heladeras Brickett 250 litros 12 cuotas de 1586 pesos Ventilador Atma 16 pulgadas 12 cuotas de 274 pesos Banco Miami Contado 996 pesos Solo por noviembre Beneficio especial en financiación Compra en noviembre y paga la primera cuota en enero 2019 Te esperamos en nuestras bursales Un poco más de un día para vivir el partido del año para los hinchas de River y los hinchas de Boca que ya están muchos comiéndose las uñas Es un momento verdaderamente histórico y que va a marcar sin lugar a dudas Gonza un antes y un después Un antes y un después y hay muchos que dicen el que pierde va a cargar con la cruz eternamente Claro ¿No será exagerado? No, no, no no es exagerado Es la última final de Copa Libertadores que se va a jugar ida y vuelta Vos pensá Gonzalo el que gana Sí Lo va a gastar al otro Ah Lo va a gastar un año entero Por lo menos hasta que se vuelvan a enfrentar y el otro tenga revancha Y te vas a encontrar con tu mejor amigo en el café Vas a ver a tu vecino el verdulero en la esquina y te va a decir acordate del domingo del sábado ¿Y qué hace? De lo que no se va a olvidar nadie de lo que sucedió ayer a las 6 de la tarde en la bombonera Miren eso Usted cuando ve eso Eso no era un partido pero no puede creer Claro Se juega un partido donde Boca puede dar la vuelta alímpica Lo veo Pablo Gamba acá que ya le abramos arriba del Boca y comienza a caminar por todo el estado Fue un entrenamiento y muy corto Más de 50.000 personas estuvieron en la bombonera De hecho el gobierno de la ciudad de Buenos Aires clausuró la bombonera porque superó la cantidad de personas que pueden ingresar Angelisi está en estos momentos reunido para ver cuál es la multa Miren Sí Porque eso implica un riesgo Lo que dice que la bombonera no tiembla Miren esa cabina Miren los monitores Es que implica un riesgo que se pasen de la cantidad de público permitido ¿Y saben la gente que quedó afuera? Hubo gases lacrimógenos Las calles estaban colapsadas en la boca Hernán Maldonado es el operador de sonido de la bombonera fue el que filmó ese video con la computadora moviéndose el monitor moviéndose Les decía una multa en 321.380 pesos y 606.900 pesos La habilitan la bombonera volvería a ser un verdadero papelón porque quieren sacar a los hinchas de la calle en un hipotético festejo de Boca Juniors si no habilitan la bombonera todos esos hinchas que van a querer festejar en el caso de que Boca salga campeón van a estar en la calle van a estar en el obelisco El presidente argentino como hincha de Boca no hizo ningún pedido que no hable más Habilitarla es casi una medida de seguridad Con respecto al fútbol por favor porque si no es como que él está intentando dar una orden ya hizo el papelón que hizo el que se juegue con dos públicos tuvo que retractarse el hincha de Boca que lo guarde donde hablaba de la suerte Claro el hincha de Boca lo tiene que guardar Mauricio Macri y dedicarse a festejar cuando termine el partido pero tiene cosas muy importantes para preocuparse más allá de un partido de fútbol por más importante que sea siguen las pruebas de Guillermo Barros Esqueloto Tevez en el inicio de la semana ayer Cardona hoy Zárate ¿Quién va a jugar en Boca? ¿Y para vos quién va a jugar Gonzá? No lo sé ¿Pero no te arriesgarías? ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Así como periodista de partido digo ¿Qué te parece? ¿No te arriesgarías? Yo tengo mis dudas de que Guillermo Barros Esqueloto haga un solo cambio y ese cambio sea el de Pavón yo creo que también podría llegar a sacar a Villa y guardarlo para otro momento del partido y meterle un poco más de presión al equipo de Marcelo Gallardo pero hay que esperar es un partido a ver el arquero juegues el arquero ¿Quién es el arquero? Andrada ¿Ah lo saca Rossi? Hoy probó con Andrada hicieron en realidad no hablé solía probó con los dos intercambiaron los dos pero Boca practicó penales ¿Y eso Che? ¿Esta imagen? ¿Qué pasó ahí? Boca practicó penales Están jugando Ah no Ese es el muchacho que entró y se resbaló y se golpeó y ahí va a ir Tevez para todo muchachos muchachos vengan, vengan no se lo lleven ¿Se metió a la cancha el chico? El chico entró a la cancha para saludar a sus jugadores y ahí va Tevez a abrazarse con el muchachito de Remera Rosa que no tendría que haber tampoco es que es un delincuente para que lo agarren de esa manera y le rechorzan el brazo Es un entrenamiento no era un partido No hay rivales Llora, llora, mirá La hinchada de Boca preparó una camiseta con el número 12 la hicieron recorrer todas las tribunas de la cancha y se la dieron a Carlos Tevez para que la lleve al Monumental Dejamos la bombonera y nos vamos para Cardales porque en Cardales se está entrenando River Plate Sí ¿Y saben que iba a jugar en lugar de Santos Borré? A ver No, no lo sé Porque tampoco lo sabe Marcelo Gallardo Probó ayer con Juanfer Quintero el colombiano colombiano que ha tenido unos problemas familiares por algún lío que hizo con Maluma pero eso es lo que vamos a contar en algún otro momento ¿Y saben quién anduvo muy bien en una de las prácticas? El uruguayo el ídolo de hinchada de River Rodrigo Mora aquel que estuvo muy lesionado y se recuperó y volvió en un muy buen nivel ¿Cómo va a formar River? No lo sabemos Noelia Es Coco no ni al banco Es Coco No, Coco está descartado Es Coco para vos estar descartado están concentrados van a ir a la cancha con los equipos porque obviamente en el caso de que cualquiera que sea campeón todos los jugadores van a dar la vuelta olímpica pero ¿Saben qué? No se van a conocer los equipos titulares hasta por lo menos una hora y media una hora antes del partido que es lo que obliga que es lo que obliga la gente de la Conmebol Y obvio lo van a guardar hasta el último minuto van a guardar van a guardar hasta el último minuto la prensa está en Buenos Aires on fire intentando saber intentando espiar intentando hablar con los jugadores pero los celulares están apagados están cerrados no quieren atender a nadie es el partido más importante de la historia de River y de Boca de Boca y de River y lo vamos a vivir nosotros tenemos la suerte de poder vivirlo tenemos la suerte de poder ver un partido que va a ser histórico y no se va a olvidar jamás va a quedar en la memoria absolutamente de todos de los hinchas de River de los de Boca pero también de los hinchas que no son la gente independiente por ejemplo está desesperada quiere que gane a River no quiere que Boca alcance con 7 copas libertadores imagínense el operativo Mendoza ¿quieren saber cómo va a ser el operativo Mendoza? Sí tenemos una comunicación telefónica Claro vamos a conversar con Roberto Badrán que es el jefe de planeamiento operativo de la policía y por eso entonces lo vamos a recibir agradeciéndole que nos haya atendido ¿cómo le va? gracias por atendernos Roberto ¿cómo le va? ¿cómo anda? ¿qué tal? ¿cómo le va? buenas tardes bien, bien, bien atentos a lo que dice Gonzalo lo que está contando Noelia con respecto al operativo River Boca Boca River en la provincia ¿cuántos efectivos custodiando y vigilando las calles del Gran Mendoza y el resto de la provincia? Bueno, los restos a ver lo más grande la concentración más grande la vamos a tener acá en el kilómetro 0 del Gran Mendoza después de otra buena concentración se puede producir allá en San Rafael pero hablemos de lo más perfecto del kilómetro 0 lo más sería lo nuestro ¿cuántos efectivos Roberto? aproximadamente 100 efectivos convencionales esos son los que están a pie no aportan nada bien, Roberto cuando hablamos de kilómetro 0 nos referimos a San Martín y Garibaldi al viejo kilómetro 0 a ese que todos tenemos en el imaginario colectivo como el punto neurálgico de la ciudad sí más allá de los nombres que le pongan todo el mundo sabe ustedes los muestran a través de los medios con las cámaras de la gente cuando se manifiesta eufóricamente y bueno y da el mensaje al rival bueno es el jueguito de siempre el fútbol Roberto aparte de estos 100 ¿se va a sumar más gente? a ver ¿por qué le pregunto esto? sábado por la tarde al margen del partido que esto es histórico para los hinchas de River Boca en fin el comercio mendocino está abierta abre sus puertas los cafés los supermercados todos y hay mucha gente en el centro y va a ser un día con muchísima actividad si uno de los dos equipos va a salir a festejar ¿cómo se va a prevenir cualquier tipo de incidentes? bueno sí está previsto ¿cómo es el tema? las guardias normales trabajan lo que ustedes generalmente ven los días sábados en el radio céntrico funcionando va a seguir igual lo que va a cambiar es una afectación en el recargo de servicio de 100 efectivos aproximadamente convencionales a eso se le suma grupos de infantería que los vamos a tener cerca en la proximidad de la presto y gente de la UMAR con dos policías como se sabe ver el conductor y el otro que va montado con armas largas muy bien ¿han pedido ayuda o asistencia del resto de los departamentos del Gran Mendoza? Godicruz Guaymallén Las Heras por todo el tránsito que va a haber tanto sea de la gente de River o de Boca la orden que tienen cada jefe por eso digo nos referimos principalmente a lo más lo más va a ser acá en el Gran Mendoza en el radio céntrico los distritales después de los otros lo que es Maipú lo que es Guaymallén la acera bueno ellos tienen que tomar su precaución en los distritales en sus plazas departamentales tener la precaución de afectar gente o hacerla que vayan patrullando para ver si hay concentración de gente que la puede ver pero seguramente que en números muy reducidos bueno así que bueno como le decía el otro que le sigue en importancia es el Rafael que ya también están tomando los recados y afectando gente para el día sábado a partir de las 18 horas o sea ni bien esté funcionando el primer tiempo ya el personal lo vamos a tener en el radio céntrico muy bien jefe muchas gracias por la comunicación no por favor hasta luego muy amable que sea todo en paz en paz gane el que gane que sea todo en paz eso les iba a decir Sergio a Noelia mañana va a haber un ganador uno va a festejar pero vamos a festejar todo si eso se termina en paz si no hay violencia si no hay ningún incidente si no pasa nada el que gana que disfrute el que pierde que espere pero en paz es la única manera de que podamos ganar todo y empezar a decirle basta a la violencia en el fútbol a la violencia en el deporte gracias Gonzalo momento de recibir a nuestro compañero Pablo Gamba como te va Pablo bienvenido Noelia Sergio buen mediodía muy bien traemos información respecto a Martina Martina esta joven esta niña de 7 años de edad que fue embestida en el departamento de Godecruz concretamente en el barrio Zoeva en el interior entre calles Vélez Arfil y Pehuajó los vecinos salieron a reclamar este hecho ocurrió el 11 de noviembre concretamente el día del partido del superclásico River Boca que sucedió una camioneta la embestió cuando bajó del vehículo en el que se encontraba estaba su papá en el vehículo la nena abre la puerta se dirige hacia donde estaba su madre que tienen un negocio en la intersección en la esquina y es embestida por esta camioneta que pasa por el barrio y se va se da la fuga no en principio se quedó se quedó la camioneta a una cuadra se queda la camioneta en el lugar pero por qué reclamaban los vecinos y es las imágenes que compartimos porque exigían reductores de velocidad ah tenés razón el tema era la seguridad vial en la zona exacto pasan a gran velocidad sobre todo por calle Vélez Árfil entonces los vecinos cansados de tantos conductores que pasan a alta velocidad reclamaban allí por los reductores ¿qué pasó con los reductores? ya están colocados allí en esa zona esa es una buena noticia lo importante es Martina salió del coma ya tiene contacto con sus padres me refiero a su estado de salud está evolucionando favorablemente bueno hay una buena información una buena noticia esta mañana pudimos hablar con Brenda Ciccioli que es su mamá y nos comunicó que evoluciona favorablemente esto es una muy buena noticia porque Martina estuvo 13 días en coma recién en el día de ayer logró despertar reconoció a su papá a su mamá y una historia no menor pudimos hablar con la madre y nos dijo bajé a la capilla del hospital Noti le pedí a Dios que la ayudara que la ayudara a despertar porque tenía altas de fiebre también tenía la presión se le iba a 20 por ejemplo le pedí a Dios que la ayudara volvimos justamente al sector de terapia en donde se encuentra todavía en ese lugar Martina un milagro y un milagro se produjo Martina gracias a Dios está evolucionando favorablemente está en terapia intensiva pero podría llegar a pasar a sala común si así Dios lo quiere entonces es una buena noticia en esta mañana y los que pueden acompañar por supuesto de casa con aquellos lo que crean oraciones o su buena energía también para ayudar a que esta chiquita salga adelante Martina lo merece y todos los vecinos que se agruparon en esa intersección para que justamente se hagan los arreglos pertinentes en este caso el reductor de velocidad compartimos la felicidad de la familia y que siga todo así gracias Pablo no le voy a preguntar del partido no, mañana me quedo callado hablamos el lunes no, no, no yo le digo una cosa como hincha del equipo que soy y como deben estar mirando todos los televidentes no existe el día viernes ya queremos que sea día sábado tranqui tranqui bueno vamos a espere respire profundo vamos a respirar vamos a hacer una pausa ya venimos este viernes en jumbo aprovecha supremas de pollo el kilogramo el kilogramo 99 pesos melón blanco el kilogramo 45 pesos y tomates redondos el kilogramo 19,90 además tenés 20% de descuento en cortes de ternera jumbo te da más día a día la contaminación puede afectar tu cuero cabelludo Head & Shoulders limpia profundamente las impurezas de la contaminación y la caspa para darte un pelo hermoso hasta el final del día Head & Shoulders protección diaria contra la contaminación ¿Hacés deporte y usás un protector bucal? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud? Las tabletas limpiadoras Corega Taps cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos Yo recomiendo Corega Taps Es práctico y funciona Carnes El Gringo Vas a encontrar los mejores cortes para tu hogar Oferta Asado surtido 99,99 pesos Te esperamos en San Miguel 1808 de las Heras Playa de estacionamiento exclusiva para clientes Carnes El Gringo Solo calidad ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? Ah Tus amigos están en la montaña Haciendo un asadito Y no tenés en que ir Tranqui Accede ahora a tu Fiat 0 kilómetro con Lorenzo Automotores Llevante de regalo 11.000 pesos en gasto de entrega más 3.500 pesos si suscribís a un amigo Descuento en accesorios y repuestos originales durante 6 meses y en servicio de 10.000 y 20.000 kilómetros Cuota fija por un año Sacá ahora tu Fiat Toro Pagá la primera cuota con 4.519 pesos Con Lorenzo siempre tenés en que ir Lorenzo Automotores Este sábado demostramos una Cuestión Social Para ver mejor hay que actuar mejor Este sábado a las 19.15 Cuestión Social Nos vemos en el 7 Noticias en 30 segundos Educación técnica El gobierno de Mendoza trabaja en el diseño curricular del profesorado de educación secundaria de la modalidad técnico profesional Es para técnicos y técnicas que se encuentren cumpliendo funciones como docentes de los distintos niveles La provincia en tu barrio Los gobiernos provincial y nacional continúan llevando a todo el territorio el programa La provincia en tu barrio Podés seguir el cronograma en la web www.prensa.mendoza.gov.ar Cuando hablamos de calidad seriedad responsabilidad y puntualidad solo podemos pensar en JR Migliotti Taller Integral una marca registrada para la reparación de tu vehículo 25 de mayo 2275 Las Heras teléfono 4487588 Carnes La Santina Asado de primera de no visito Punta de espalda Asado carnicero Tapa de asado Tapa de paleta Lomo en tira Costilla 139 pesos con 99 Calidad garantizada Asado le devolvemos el doble de su dinero Calle Comenzoro Casi Esquina Sarmiento Guaymayes Calidad superior Siempre En Río Shop Deco Encontra todo para estas fiestas El mayor surtido y el mejor precio para tu mesa navideña Y además todo para este verano y como siempre la mejor financiación Río Shop en el Hiper Libertad de Goday Cruz En la tómbola combinada ya ganó tu amigo un compañero y también tu tío el obrero El próximo seguro sos vos Hay más de un millón seiscientos mil pesos en premios Seguinos en vivo este domingo a las 19 por la pantalla del 7 Tombo la combinada La alegría de ganar Habló el gobernador Alfredo Cornejo el otro día respecto a la reelección de los intendentes y esto ha dejado mucha tela para cortar y ha generado más de una polémica Incluso algunos caciques comunales como puede ser Jorge Jiménez de San Martín que ha sido varias veces reelecto dijo que estaban estudiando desde el partido con un equipo de asesores que medida podrían llegar a tomar lo recordarán ustedes porque hace uno o dos días estábamos hablando de ello quien va a tocar el tema quien lo va a explicar quien lo va a desmenuzar es Carlos Hernández Radio New Will periodista del 7 nuestro periodista económico y político si se quiere de Grupo América que maneja esta información lo que está pasando las idas y vueltas con lo que dijo el gobernador voces a favor y otras en contra perfecto muchas gracias Sergio Noelia lo que hizo el gobernador fue emitir un decreto promulgando la enmienda votada por el pueblo que modifica el artículo 198 de la constitución y que le pone un límite a las reelecciones indefinidas de los intendentes lo cual le da una coherencia a la posibilidad de reelección de cargos porque no puede ser que para el gobernador tenemos un solo mandato para los intendentes indefinidos lo mismo que los cuerpos legislativos La oposición o parte de la oposición no lo ve así Pero claro es que fue una movida política del gobernador que los tomó de sorpresa aunque hay que decir por un lado está la legitimidad popular porque para eso votó el pueblo 83% a favor de esa enmienda claro que no alcanzó con el 83% como para tener la mayoría que pretendía en su momento el fallo de Aida que en el máster de Carlucci que decía no es el 83% de quienes fueron a votar sino que obtiene la mitad más uno de los empadronados eso es un asunto ¿tiene legitimidad popular? claro que sí ¿tiene legitimidad institucional? pero por supuesto porque incluso la legislatura en más de una oportunidad le ha pedido a distintos gobernadores específicamente a Pérez y a Cornejo que promulgara el decreto justamente porque ya el pueblo se había pronunciado a favor entonces hay legitimidad institucional después viene lo político y sí bueno el gobernador gobierna pero también hace política y entiende que este es el momento como para poner un límite a las reelecciones indefinidas claro que de 7 que van a ser limitados y por lo tanto no podrán ser reelectos de prosperar esto 5 son peronistas saca alguno de los pesos de los hombres más fuertes del justicialismo lo saca de escena exactamente lo saca de escena los que mueven el territorio pero por supuesto movilizan a la gente porque llevan años gobernando tal cual excepto diría a Bermejo que es de Maipú y que él ya había dicho que no iba por la reelección claro con esa excepción entonces tiene legitimidad popular decíamos tiene legitimidad institucional hay una cuestión política el gobierno trata o el gobernador de hipócritas a los peronistas los peronistas dicen acá hay oportunismo hay una movida política no es el momento no es la forma para reformar la constitución en este artículo el 198 pero después viene la cuestión legal la cuestión legal si hay una presentación finalmente del peronismo o de otro particular que diga esto es inconstitucional allí veremos que dictamina finalmente la Suprema Corte de Justicia y es muy probable que no pase el tamiz legal por esto que decíamos de la condición para reformar una constitución que viene de 1916 y que merece ser reformada necesita una mayoría especialísima no especial no alcanzaría con el 83% entonces del voto popular esto es lo que se está jugando en este momento veremos como sigue la película pero en definitiva todavía con una situación o con otra es el soberano el que tiene la última palabra y será quien dirá este intendente hizo bien las cosas y queremos volver a votarlo o no lo sacamos de escena porque el voto popular no le dará la razón para eso habrá que esperar para el año electoral 2019 gracias Carlos hasta luego gracias buen fin de semana bueno vamos a meternos en el tema tan polémico de las últimas horas que tiene que ver con el afiche la imagen de la vendimia 2019 bueno Mendoza finalmente tiene su afiche vendimia 2019 luego de la polémica del plagio con estos tres diseñadores locales que habían copiado un afiche una imagen de otro diseñador a nivel internacional exactamente la fiesta de la vendimia entonces tiene nuevo afiche la secretaría otorgó el premio a María Eliana Mausseri quien seguía en la orden de mérito en segundo lugar la ganadora se basó en el guión de la fiesta que se llama tejido en tiempo de vendimia la técnica utilizada por la diseñadora es la del tejido precolombino de los pueblos originarios bueno y si les parece la escuchamos básicamente es el guión me baso directamente en el guión lo primero que hago es leerlo y es todo tejido precolombino tejido andino muy a origen pero llevado con la última del grito del diseño digamos así con colores más frescos más nuevos porque los diseños viste de los tejidos los telares de precolombino son con colores medio oscuros y para la fiesta era algo más colorido más más blanco mucho blanco lo he relacionado con el del 2017 así que bueno parece que tengo como un estilo me reconocieron pero si la idea es que las figuras vendimiales forman un telar donde se teje un sol con muchas manos y las manos son la representación de las manos del destino que habla el guión y que los primeros rayos de sol tejen las primeras líneas del telar y eso es fascinante y las manos también son el grupo vendimia todo el grupo de vendimia que crea la vendimia en sí y bueno hay una pareja es como muy teatral realmente me gustó mucho el guión sorprende lo del plagio sí sí bueno pues estábamos todos ahí en los medios de comunicación escuchando radio televisión todo y sí es lo que yo les he dicho a todos es un poco dolida porque todos pechamos por el diseño por la profesión y bueno y sí a ver que salte esto medio que perjudica todo aparte a Mendoza porque es internacional nos deja mal un poco a todos Elena va a estar en un ratito con Marisol Venegas y con Rodi Gravina desde la redacción para tener más detalles de todo lo que la llevó a ganar este concurso y que ya lo hizo en otras oportunidades canasta básica alimentaria cuánto cuesta lo que comemos usted que hace las compras a diario en el hogar lo tiene clarísimo sobre todo cuando tiene todos los meses que desembolsar tal vez un poco más que el mes anterior para conseguir los mismos productos y que en algunos casos ha tenido que tomar la decisión de cambiar de marca de ir a segundas marcas o de comprar al menudeo para poder llegar a fin de mes vamos a ir con la primera de las placas esta canasta básica alimentaria y la canasta básica total arrancamos canasta básica total provincia de Mendoza 21.318 pesos corresponde al mes de octubre datos de la dirección de estadísticas e investigaciones económicas del gobierno de la provincia canasta básica total más de 21.000 pesos aquí en la provincia de Mendoza esto como siempre ustedes saben son valores en referencia a una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños la canasta básica total subió un 8.4% respecto al mes de septiembre y contempla como señalábamos los gastos totales para una familia tipo de cuatro personas dos adultos dos niños en cuanto a lo que tiene que ver con satisfacer las necesidades alimentarias más las otras que son básicas como pueden ser salud vivienda y transporte recién hablábamos de la canasta básica total hablamos ahora de la canasta básica alimentaria 7.894 pesos corresponde al mes de octubre significa un 9,3% más que en septiembre esto que incluye carne huevos verduras lácteos y todo lo que se necesita para comer aquí en la provincia de Mendoza datos también a nivel local fíjate casi ha tenido entonces apenas por debajo pero casi un 10% de aumento respecto al mes anterior tal vez podríamos llegar a decir uno de los aumentos más significativos del año mes a mes para lo que tiene que ver exclusivamente con los alimentos y que esto es lo que golpea a las familias más humildes porque ustedes saben que casi todos los ingresos de las familias que están en la línea de pobreza y más aún en la línea de indigencia van directamente a cubrir solo las necesidades alimentarias entonces golpea durísimo que haya aumentado y tanto en este tipo de producto y vamos con la canasta básica total a nivel Buenos Aires capital federal estos son números del INDEC recién vimos todo lo que es Mendoza canasta básica total INDEC organismo oficial del gobierno de Mauricio Macri 24.241 pesos se disparó un 7,5% en octubre y esto es lo que necesita una familia para no ser pobre y va todo al ritmo de la inflación estos números corresponden a provincia de Buenos Aires y capital federal números oficiales del INDEC hicimos una comparación lo que pasa en la provincia de Mendoza y también a nivel nacional 24.241 pesos entonces se disparó 7,5% en octubre es un número bastante elevado también pero no deja de ser preocupante que los alimentos están entonces mucho más altos aquí en la provincia de Mendoza lógico va todo el ritmo de la inflación no es una sensación todo sube combustible servicios en general y por supuesto los alimentos y bebidas en toda la República Argentina traducido en estos números y que significa estos números cada vez más pobres en el país 5 minutos pasaron de las 14 nueva pausa aquí en el mediodía ya venimos del 1 al 10 ¿qué tan dañado está tu pelo? 6 8 10 10 millones nuevo superacondicionadores DAP 1 minuto con 3 niveles de factor de nutrición repara cualquier daño en solo 1 minuto nuevo superacondicionadores DAP 1 minuto recuerde recuerde del 20 al 26 de noviembre vence el impuesto inmobiliario si aún no recibió su boleto puede descargarlo en www.atm.mendoza.gov.ar o llamar o llamar al 148 opción 1 para más consultas ATM Administración Tributaria Mendoza Carnes La Santina Asado de primera de no visito Punta de espalda Asado carnicero Tapa de asado Tapa de paleta Lomo en tira Costilla 139 pesos con 99 Calidad garantizado Le devolvemos el doble de su dinero Calle Comenzoro Casi Esquina Sarmiento Guaymallén Calidad superior siempre Con Naranja compra en todos los super e hiper del país En plan Z 3 cuotas cero interés todos los días todo el año Aprovecha este beneficio exclusivo que Naranja tiene para vos Naranja Felices de estar acá Con Musimundo disfrutaras ofertas que aceptan visitantes Llegate un split partial de 2600 watts a solo 10.999 pesos Sacate la calentura de la primera super final y disfruta el mejor ambiente Musimundo Parte de tu mundo ¿Tu hijo usa aparatos de ortodoncia removibles? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar su salud? Las tabletas limpiadoras Corega Taps cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos Yo recomiendo Corega Taps Es práctico y funciona Llega el Black Easy del viernes 23 de noviembre al 2 de diciembre aprovecha todas las ofertas hasta 60% en muebles de exterior hasta 40% en ventilación 30% en todas las herramientas y productos seleccionados de todas las categorías además podés pagar en cuotas Atención Atención lo que está exactamente atrás mío este documento exclusivo esta foto Los domingos la agenda política la ves en La Cornisa con Luis Majul La Cornisa Este domingo a las 20.30 nos vemos en el 7 Irrigación pronosticó para el próximo ciclo hidrológico un año seco para todos los ríos de Mendoza Las escasas nevadas del pasado invierno indican que los ríos escurrirán un 15% menos de agua que en 2017 por eso ya no hablamos de emergencia hídrica la escasez que vivimos desde hace casi 10 años se ha convertido en la nueva normalidad Departamento General de Irrigación Gabriel Canci Difusión presenta una comedia para toda la familia Imperio El Musical donde triunfan la felicidad los valores y la unión con la actuación especial de Joana Quinteros Javier Bordeira Gabriel Canci y Gran Elenco Martes 27 de noviembre 21 horas Cine Teatro Plaza Godoy Cruz Entrada Gratuita Cupo Limitado Informes al 413-3255 Imperio El Musical Invita Mendoza Argentina Carnes El Gringo Vas a encontrar los mejores cortes para tu hogar Oferta Asado Surtido 99 pesos Te esperamos en San Miguel 1808 de las Heras Playa de estacionamiento exclusiva para clientes Carnes El Gringo Solo Calidad Oulet Oulet N Evolution Bicicletas Aparatos de gimnasia Nuevos Usados Descuentos Hasta 50% 12-18 Cuotas sin interés Bicicletas Evolution Godoy Cruz Y Costanera Guaymagen En Rioshop En Rioshop Deco Encontra todo para estas fiestas El mayor surtido y el mejor precio para tu mesa navideña Y además todo para este verano y como siempre la mejor financiación Rioshop En el Iperlibertad de Godoy Cruz Génesis 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 Investigación a fines de noviembre de 2016 Precisamente la causa judicial comienza el 25 de noviembre pero ya había un acto anterior en la legislatura abierta que se llevó adelante justamente el día 18 de noviembre y allí es cuando comenzaron estas primeras denuncias En realidad se empezó a conocer qué estaba pasando dentro del próbolo La primera denuncia llega a oídos de la vicegobernadora y a partir de allí en silencio se empieza a motorizar la investigación hasta que toma Estado Público y la situación se vuelve absolutamente escandalosa nosotros lo recordamos bien acá en el equipo periodístico del 7 porque estábamos trabajando y verdaderamente el día que se conoce el primero de los casos y que empiezan a saltar detalles y a partir de allí una catarata de otros testimonios es que verdaderamente nos dimos cuenta que el caso próbolo era una cuestión escabrosa Exactamente y creo que hasta los mismos investigadores o aquellos que primero escucharon estas denuncias hasta ellos mismos se sorprendieron y se dieron cuenta de que lo que se venía irá muy grande es por eso que es la mega causa del Instituto Antonio Próbolo pero los invito a que repasemos en un informe especial que hemos armado acerca de estos dos años de investigación Nadie podría imaginar que un acto en el que se conmemoraba el Día Internacional de los Derechos del Niño en la legislatura de Mendoza sería el escenario para dar a conocer uno de los hechos más aberrantes de la historia de nuestra provincia Fue en noviembre de 2016 cuando se rompió el pacto de silencio y se supo que durante años puertas adentro del Instituto Antonio Próbolo ubicado en la calle Boedo y Muján de Puyo ocurrían abusos sexuales maltrato físico y psicológico y corrupción de menores nosotros estábamos haciendo un evento por los derechos de la niñez y estaba lleno de niños la legislatura y justamente lo que se reivindicaba y se ponía en valor eran esos derechos en ese momento tocamos fibras muy sensibles de Luis Batistel que es de la Asociación de Sordos de Mendoza presidente de la Asociación de Sordos de Mendoza y él en ese contexto se animó a contarnos a la senadora García y a mí la situación que estaba pasando en el Instituto Próbolo después del acto que se fueron yendo los chicos lo llamamos al procurador Alejandro Goulet y él nos dijo más o menos cómo era el proceso para tener legitimidad procesal han sido dos años bastante arduos de aprender mucho en todo este proceso y ahora estamos de alguna manera en las instancias finales al menos de la investigación penal preparatoria ya a las puertas del debate de las tres causas principales la primera está elevada y estamos tratando de elevar las otras dos nosotros sostenemos que hay una sistematicidad en todo esto como así también sostenemos que esto se repite este modus operandi de acuerdo a lo que había ocurrido también en La Plata los elegidos para practicarles los vejámenes eran los alumnos más vulnerables aquellos que por sus condiciones sociales y económicas debían de quedar albergados en la sede de Mendoza del Próvolo pasaban mucho tiempo fuera el contacto familiar y después este tema tan particular que es de hipoacusia sumado al hecho de que su corte de edad no les hacía comprender o racionalizar bien estos hechos de índole sexual y lo peor de todo es la imposibilidad de contarlos porque recordemos que el Instituto Próvolo tenía una tradición oralista y en consecuencia les prohibía la lengua de señas y esto llevó a muchos que se autolesionaran y que cuando saltó esto a la luz y empezaron a aparecer los primeros rostros en las pantallas de la televisión uno de los chicos le decía a la madre viste que yo tenía razón están teniendo la valentía de cambiar su propia historia a pesar de vivir el dolor que sienten la vergüenza y la humillación pero le van a cambiar la vida a muchos chicos y a mucha gente y esto no va a quedar en la nada durante estos dos años se instruyeron tres causas la primera y principal tuvo cinco imputados los dos sacerdotes a cargo del centro educativo Nicolá Corrada y Horacio Corbacho y tres empleados uno de ellos fue sobreseído por ser declarado incapaz de enfrentar un juicio por tener retraso mental otro es Armando Gómez quien se desempeñaba como jardinero y también es hipocúsico y junto con los dos curas espera ser juzgado por las denuncias en su contra mientras que el quinto imputado de esta causa Jorge Bordón el monaguillo fue el primer condenado en un juicio abreviado se acordó diez años de prisión por once hechos en los que estaba involucrado yo entiendo que es importante para la causa porque da cuentas de que los chicos no mienten de que los intérpretes no mienten los psicólogos no mienten pero a la vez no quita el desafío de tener que demostrar esto mismo tanto la materialidad de los hechos como la participación de los otros imputados en un debate en la segunda causa se investiga la omisión y participación primaria de los hechos las denuncias señalan a las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez otra de las protagonistas es Graciela Pascual la apoderada de la institución y la señalada por los alumnos como la jefa y por último en la tercera causa se investiga a ex personal directivo y otros por haber infringido el deber de actuar cómplices por omisión que tenían un deber de garante la prueba vertebral de esta investigación es lo que guardan los chicos en su memoria por eso el valor del equipo de psicólogos e intérpretes que fueron su voz para denunciar estos hechos y reconstruir la historia de lo que sucedía adentro del próbolo ¿se cree inocente de los hechos que le gustan? ¿se cree inocente usted? seguro ¿de todos los hechos? de todos los hechos queremos que estén presos particularmente como fiscal como director de este proceso no tengo ninguna duda de que los hechos existieron y esa ha sido la hipótesis investigativa del primer comienzo que se ha ido reforzando a lo largo de estos dos años creo que hemos hecho cerca de cinco allanamientos siempre se encontró algo durante estos dos años la iglesia católica también tuvo su lugar sin embargo hasta el momento no se conoce cuál ha sido el avance de su investigación con respecto a los religiosos de la institución la secretaría de culto no solo tiene que registrar lo que el Vaticano manda tiene que aprobar qué se hace para aprobar qué se les pide en definitiva son ciudadanos también que entran esto no es una cruzada contra la iglesia yo estoy investigando hechos de tinte sexual que ocurrieron dentro de este instituto el papa había nombrado dos personas del arzobespado de Córdoba para que vinieran a investigar los hechos de acá de Mendoza y apenas tuve la primera noticia de ellos el primer contacto ellos se pusieron en contacto con la fiscalía tuvimos una charla informal donde yo me puse a disposición de ellos para cualquier cosa que necesitaran y se trabó alguna suerte de acuerdo para colaborar recíprocamente pero no quedó más que en estas charlas informales no han colaborado en el objeto de la investigación no importa quien esté detrás acá hay que llegar a la verdad porque la verdad es lo único que repara la verdad que cuando me dicen próbolo es como que se me pone la piel de gallina y me da mucho dolor me da mucha angustia por todo lo que ha pasado allí quisiera que eso no pase nunca más y que no le pase más a ningún chico entiendo que deben haber condenas porque desde mi óptica tengo la certeza de que estos hechos ocurrieron y que las personas que están imputadas realmente realizaron estos hechos obviamente esta certeza que yo tengo es la que tengo que llevar a un debate y a lograr esa convicción en los juzgadores en este tribunal que se va a sortear cuando sea necesario y que va a entender en la causa son ellos los que tienen que tener este estadio intelectual de certeza para poder llegar a una condena y destruir este principio de inocencia que tienen todos los imputados sumidos en este informe realmente detallando todo lo que sucedió en el prógrado y lo que vino sucediendo hasta los últimos días exactamente bueno y en el día de ayer estuvimos hablando con Monseñor Huachatey él es el comisario apostólico enviado por el Papa Francisco y siempre ha sido muy polémico en cuanto a sus dichos ya lo habíamos tenido participando en un informe anterior donde también se había referido por ejemplo a las causas de la plata de Italia donde él decía que eran calumnias y ayer más o menos volvió a decir exactamente lo mismo lo vamos a compartir en la siguiente nota es mentira que Corradi ha tenido casos en Italia están los documentos del gobierno italiano que lo avalan el caso de la plata que es un caso de un señor que vive en Salta o en Jujuy actualmente no recuerdo bien en una planilla del norte si lo acusa al padre Corradi de haber tenido algún tipo de abuso de maltrato de algo hace unos 20 30 años atrás y esa causa está en Mendoza porque es el mismo imputado hace dos años que estamos esperando el juicio para tratar de ver que podemos descubrir con la verdad con la justicia que es lo que hay que hacer el orificio de Mendoza técnicamente no tiene nada que ver con esto esto sucedió en un colegio privado que es el próbolo que depende de la asociación San José y de la compañía de María que son los responsables son a los que tienen que pedir estos informes y la petición de los abogados formal para pedir a la congregación de la fe al Vaticano el proceso que es lo que ellos siempre dicen nunca lo han hecho legalmente lo han hecho periodísticamente el padre Corradi cuando llega acá a la Argentina que hace ya bastantes años que llegó no existía toda esta mecánica esta situación de pedir archivos o demás cosa que hoy si se hace yo le vuelvo a repetir y sería bueno que vean la causa porque está allí el padre Corradi en Italia no ha tenido ni tiene ninguna causa penal de este tema esto es una fake news que está constantemente instalada yo traje dos veces los papeles desde Italia cuando llega la denuncia por ejemplo de un cura que está siendo denunciado por supuestos abusos ¿qué hace la iglesia? ¿qué es lo primero que hace la iglesia? lo primero que hace la iglesia es separar al sacerdote de submisión y empezar una investigación interna de cuál es la denuncia nosotros todas las veces que hemos sido llamados hemos respondido a todos yo voy a Mendoza constantemente todo el mundo sabe mi teléfono sabe dónde vive o sabe dónde estamos o sea no estamos ocultando nada queremos saber la verdad y somos los principales también involucrados en este tema y mi misión es aclarar lo máximo posible nosotros estamos buscando la verdad a mí lo que me interesa es la verdad y si alguien hizo algo se lo paga acá no se escapa nadie no te merece Wachatay bueno Wachatay siempre ha sido muy polémico en cuanto a sus dichos como lo decía recién siempre deja frases allí que nos deja pensando acerca de cuál es la función real que tiene él él es comisario apostólico por lo tanto tiene que velar por esta investigación sin embargo hasta el día de la fecha la causa en la provincia de Mendoza no tiene ningún informe acerca de las averiguaciones que está realizando la iglesia y es por eso que vamos a escuchar qué decía el abogado querellante Oscar Barrera sobre los dichos de Wachatay lo que sí no puede negar es que en el 2014 por una carta el Papa recibió comunicación de víctimas de lo que había pasado en Verona y no hay ninguna investigación al respecto o al menos investigar dónde estaba uno de los victimarios que es denunciado que es Nicola Corradi y iniciar algún tipo de intervención acá en Mendoza porque seguía ya en ese año al frente de una institución de chicos sordos igual que en Verona yo lo que noto que hay agresiones y mentiras yo alcancé a escuchar una parte de ese programa de ver una parte del programa de ayer y escuché decir a Wachatay que cuando los enviados vinieron los hicieron esperar y los tuvieron ocho horas parados es una mentira yo creo que no cumple con el octavo mandamiento de su fe el arzobispo si fue en la reunión que tuvo con el procurador de la corte dificulto que el procurador lo haya tenido parado y la iglesia digamos en este marco de la investigación ¿ha estado predispuesta a aportar algún tipo de datos o nunca ha aportado nada? estaban emplazados a aportar información y no lo hicieron bueno bueno habrá que ver entonces como continúa también la investigación de la iglesia que hasta el momento no se tiene información al respecto lo que queda ahora bueno es esperar la fecha del juicio la tan ansiada fecha del juicio cuando comenzaría y bueno las especulaciones indican que sería recién en febrero de 2019 porque recordemos que en enero está la feria y por supuesto que quedan aún muchas audiencias por delante todo el mes de diciembre donde quedan nuevas pruebas también nuevos testimonios y quien dice pueden haber nuevos imputados que ya serían parte de nuevas causas porque recordemos que el próbolo actualmente son tres causas la principal es la que se ha elevado a juicio faltan las dos restantes que sería en los próximos días quizás a la elevación a juicio y lo que resta entonces esperar la fecha del juicio gracias Sofía a ustedes hasta luego muy bien cambiamos de tema para hablar de la pobreza en la República Argentina se conocieron los datos de la canasta básica alimentar y también la canasta básica total que como decíamos recién ha aumentado ambas entre el 7 y el 10% en el último mes octubre respecto de septiembre vamos a compartir ahora esta información en vivo con Federico Salazar contrastando con la realidad que viven las personas aquí en la provincia de Mendoza ¿cómo te va Federico? buenas tardes buenas tardes sí estamos aquí en un comedor y también donde se aprenden oficios un lugar un comunitario ¿no? donde trabajan muchos vecinos aquí de la zona también la gente de Barrios de Pie donde podemos ver también a varios hombres construyendo los bancos para este comedor donde aprenden oficios también donde pueden realizar distintas actividades también se realizan actividades de peluquería también está el comedor y el merendero aquí vamos a hablar con Adrián Bonada bueno Adrián contanos un poco él es el referente Barrios de Pie aquí en Mendoza buenas tardes y contanos un poco cómo es la dinámica aquí vemos a mucha gente trabajando poniéndole el hombro pese a la crisis o al hambre o lo que pueda pasar hola bueno buenas tardes bueno muchas gracias por venir bueno esto que ven acá es un pedacito de todo lo que es Barrios de Pie a nivel provincial nosotros la verdad somos muy felices porque observamos que en los sectores más humildes en los sectores más vulnerables muchas veces donde hay más necesidad hay una voluntad fuertísima de salir adelante pero siempre en comunidad siempre la verdad que la solidaridad el compromiso y la voluntad terminan siendo los valores que más se observan en los sectores más humildes bueno acá contame un poco que ahí está el taller de carpintería allá vemos el de peluquería también donde se pueden capacitar las personas para tener otro sustento laboral exactamente parte de las estrategias que desde Barrios de Pie promulgamos y realizamos permanentemente es la organización en cooperativas de trabajo aquí tenemos un emprendimiento como bien vos decías de carpintería que bueno una parte es producción para ubicar en el mercado y poder vender y otra parte tiene un rol en poder equipar a los merenderos y comedores de nuestra provincia también el taller de peluquería que bueno están las chicas capacitándose para poder tener alguna changuita poder hacer algún laburito que tenga que ver con la peluquería después también está un lugar donde hacen más artesanías macetas algún trabajo de alfarería y bueno como bien vos comentabas recién también tenemos aquí un merendero y un comedor que funciona dos veces a la semana y a donde recibimos a los chicos y también a las madres y a los padres de la zona que bueno no están pasando un buen momento y queremos darle una manito para que estén mejor no están pasando un buen momento me decís vos ayer se conocieron los números de la canasta la canasta la canasta básica total y la alimentaria también pero se conocieron en Mendoza y a nivel nacional contanos vos qué números tienen ustedes desde barrios de pie aumentó la cantidad de gente que viene a los comedores que necesita asistencia que les viene a pedir una mano Sí, eso viene en notorio aumento desde hace un tiempo pero ha tenido una explosión muy importante en el último año la verdad que tener números de 50 53% de inflación y un nivel de pobreza que en marzo se plantea que van a llegar al 33% primero que es preocupante después me parece que es la gran deuda que tiene la democracia y la sociedad argentina la deuda más grande es la deuda social la deuda con los sectores más humildes y más pobres y nos parece importante que una salida para esto sea la organización comunitaria creemos también fuertemente que sí que va a seguir si desde el gobierno nacional no hay un control de precios no se lleva adelante una política más clara en lo relacionado a poder por lo menos proteger a los sectores más necesitados por un lado obviamente con lo que tiene que ver con la intervención de políticas sociales pero por otro lado con un control en los precios al menos en la canasta básica alimentaria que son en definitiva los que más han crecido la que marca la indigencia y la que marca la pobreza vamos a seguir en un proceso bastante delicado de deterioro social por lo tanto sería importante hacer un llamamiento un llamamiento que parece a un gran consenso de todos los sectores de la sociedad sectores que tienen que ver con la política sectores que tienen que ver con el mundo empresarial para que por lo menos haya una sensibilidad necesaria para decir hay una amplia capa de nuestra población que está pasando un momento acuciante un momento de necesidad y necesitamos un compromiso de todos los sectores de la sociedad para poder salir adelante con esto Adrián la última pregunta vos me decías que aumentó la cantidad de personas que vienen a los comedores ¿en cuánto? ¿qué porcentaje tienen ustedes o qué cantidad de personas? y eso para comentarte un poco el mapa más general los barrios de pie se encuentran 200 barrios de la provincia tiene 170 merenderos funcionando y al mismo tiempo tiene 98 emprendimientos por un lado obviamente ha habido un incremento te podría decir casi se duplicó la cantidad de personas que se acercan a los merenderos y comedores pero bueno esto entendemos que en el marco de una crisis económica más nacional en donde las políticas en definitiva que tienen que ver con la intervención en el mercado para que este aumento de precio no siga afectando a los sectores más pobres es inevitable que haya un incremento de las personas que demandan por asistencia también hay que tener en cuenta para no hacer solamente un análisis coyuntural y de circunstancia que en los últimos 30 años en nuestro país el promedio de pobre ha sido del 30% entonces parece que por eso yo planteaba al principio cuando charlamos que hay una gran deuda que es la deuda social que en definitiva en nuestro país tenemos que replantearnos de acá a 20 años cómo vamos a hacer para que sectores tan amplios de la sociedad como los que se encuentran un día sumergidos en la pobreza salgan adelante y un último dato que me parece que es el más importante y el que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar de acá en adelante como sociedad nosotros en nuestro país más de la mitad de los chicos menores de 17 años son pobres y la pobreza tiene cara de niño en nuestro país y eso es algo que me parece que no podemos seguir mirando para el costado la sociedad que nosotros vamos a tener en el futuro va a depender de cómo abordemos la situación de la infantilización de la pobreza y me parece que es un debate muy profundo y muy importante que esta coyuntura que nos pone en agenda el debate de la pobreza también nos tiene que agarrar y nos tiene que permitir ver es muy importante abordar la pobreza infantil bueno muchísimas gracias Adrián Bonada el referente de Barrios de Pie aquí en Mendoza y bueno nosotros nos despedimos hablando sobre pobreza y lo que tiene que ver con las cifras de la cantidad